Hola, ¿qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y hablamos con John Dos Santos de Deporte. Muy buenas, John. Muy buenas, Ulay. Bueno, tenemos partidos del Vasconia, el baloncesto. Sí, 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 tenemos esas previas ya del fin de semana que ya sabes que es cuando realmente empieza el tema deportivo, cuando nuestros mejores deportistas de las diferentes disciplinas cogen el balón, cogen los patines, cogen el stick y salen a competir con el nombre de Vitoria Gasteiz con letras de oro. Comenzamos hablando, como bien has dicho, del Vasconia que ya está en la región de Moscú para jugar contra el Hinki, el conjunto de Varchokas y de Esbet, sobre todo el base, una auténtica máquina de anotar, pues juegan allá. Que va con 4-1 este Hinki de Varchokas y el Vasconia que ha ido con todos los efectivos salvo Jordan McRae. No está Jordan McRae, veremos a ver si se puede recuperar de cara al fin de semana ese partido de Liga Endesa que estamos viendo. Hoy a partir de las 6 de la tarde, porque se juega en Moscú, ya sabemos por las temperaturas, por diferentes circunstancias, cuando se juega siempre en Rusia se juega a esa hora, a las 6 de la tarde. Y el fin de semana se juega partido aquí en el Buesa Arena el domingo a las 6 contra de KV Juventud. Bueno, a ver qué tal les va, nos lo contarás el lunes. Y este fin de semana lo que no se juega es el fútbol, el Deportivo a la vez no tiene partido, pero sí que le viene luego unas semanitas un poco más duras. Sí, sí, nuestro buen amigo, y que se entienda la ironía, Javier Tebas, ha decidido poner al Deportivo a la vez muchos partidos entre semana. Al de Copa del Rey del 30 de noviembre, que se va a jugar en Vitoria, frente al Getafe, el partido de vuelta de la Copa del Rey, que no va a cobrar el Deportivo a la vez entrada, o sea, los socios van a poder entrar con el carné, pues se suma el partido del 4 de diciembre frente al Girona, que se juega el lunes allá en Girona, y después frente a Las Palmas vamos a jugar un viernes, nada más y nada menos. Fútbol del fin de semana parece que se ha acabado para la liga, interesa el mercado chino, y parece que los lunes y los viernes interesa el Deportivo a la vez por allá. Entonces, el lunes 4 de diciembre contra el Girona, y el viernes 8 de diciembre contra Las Palmas. Semana libre, que como bien has dicho tú, para los jugadores, para que se despeje este fin de semana, que no va a haber ningún tipo de partido, si están los internacionales, como hemos dicho, Sibera, Pedraza, Demirovic y Guacaso, están jugando con sus respectivas selecciones, entonces, bueno, el resto del equipo está aquí a aprovechar el fin de semana para descansar, para cargar pilas, y veremos a ver cómo se va dando la temporada. Y también comienza la temporada del Susenac, y además con nuevas noticias aquí en WTV. Sí, Susenac ha presentado hoy a toda su plantilla, una plantilla total y absolutamente renovada, con muchos jóvenes en la primera plantilla, con la marcha de Lander Lozano como primer técnico, lo coge Itor y Turre Castillo, y decir que vamos a tener la suerte, vamos a poder ver los partidos de Susenac, en redifusión aquí, los miércoles a partir de las 9 de la noche, y los sábados a las 2 del mediodía. Vamos a poder verlos, este fin de semana juegan contra Juventud, en Ariz Navarra, el sábado a partir de las 7 de la tarde, y luego, como te digo, se va a poder ver aquí a las 9 el miércoles, y el sábado a partir de las 2 de la tarde, ahí estamos viendo ese calendario de baloncesto en Silla, ruedas y esos primeros partidos de este Fundación Vital Susenac, que vamos a poder ver, se van a poder ver esos errores para poder corregirlos, esos aciertos para continuar en ellos, de los partidos de los de Aitor y Turre Castillo. Pues estupendo, la verdad. También nos traes qué tenemos este fin de semana de segunda y tercera. No, antes vamos a hablar de esa en Zorre Caraberry, que juega en Valladolid. Seguimos con el baloncesto, porque juega hoy a partir de las 9 menos cuarto en Valladolid, en la actual de Artarasky descansa, el que sí que juega es Fundación Basconia frente a Cambados, el domingo a las 12. Y ahora sí, en la segunda B, te traigo que el Vitoria juega contra el Baracaldo, el sábado a partir de las 4 de la tarde, en Olarambe, y el domingo, bueno, en cuanto a la tercera división, perdón, el domingo no, sino que también van a ser el sábado, en la Urrera se desplazará a Beasain, para jugar contra el Beasain, y el Amurrio jugará contra el Deportivo Alaves B en ese primer derbi a la vez de la temporada. Amurrio Deportivo Alaves B el sábado a partir de las 4 de la tarde en Basarte, con un duelo interesantísimo, ya que están remontando el filial alavesista, y el Amurrio, pues bueno, está en esa parte media-baja de la tabla sin pasar demasiados apuros. ¿Qué enfrentamientos tenemos en Balonmano? En Balonmano juega el Corazonistas frente al Vidasoa, se marchará a Irún a jugar el sábado a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, las chicas jugarán frente al Ibai Zabal en Divino Maestro, sí, en Divino Maestro a partir de las 6 y media de la tarde, en el Policarpo Arena, en Divino Maestro va a jugar el Gurausune, en el Policarpo Arena las chicas frente al Ibai Zabal el sábado a partir de las 6 y media, y los chicos en Irún, en frente al Vidasoa, como bien hemos dicho el Gurausune, juega contra el Betionac el sábado a partir de las 7 y media, y el Garland lo hará frente al Betionac el sábado a partir de las 8 de la tarde en Villalba. Veremos a ver, porque tienen que sacar el partido, llevan 7 derrotas de manera consecutiva. También han comenzado hoy los eSports en el Fernando Guésarena. Sí, y ya lo contábamos ayer, y hemos estado emitiendo la entrevista que hacíamos con Nicolás Martino, esa final ibérica, desde hoy a partir de la 1 del mediodía, se está jugando esa final ibérica en los eSports, y concluirá mañana, mañana por la tarde, allí en el Fernando Guésarena, van a concluir esa final ibérica, que da acceso a la final europea de Barcelona, y luego ya la finalísima de China en esta ocasión. Y en pelota comienza ya el escolar. Eso es, campeonato escolar con más de 500 escolares, 31 escuelas, va a durar desde este mes de noviembre hasta el próximo mes de abril, y sobre todo con dos apuestas muy claras, que es la apuesta por la mujer, que cada vez más mujeres están haciendo pelota, y la apuesta por el usquera. Se está apostando desde las 31 escuelas pelotas sales, más de 500 niños y niñas, que van a apostar por el usquera y por el papel de la mujer dentro del mundo pelotas sale. Aquí estamos viendo a Gaviña, al presidente de la Federación Alavesa de Pelota, a Luzu, y a diferentes responsables pelotas sales, que están apostando por sacarlo mucho más en cuanto a los campeonatos escolares y en darle un mayor impulso. Y ahora nos vamos nada más lejos que hasta Canadá, ¿no? Eso es, ahí está Íñigo Vidondo, en Canadá. Lleva ya un añito entrenando, con unos gastos impresionantes, además tiene una página de crowdfunding para todo el mundo que quiera colaborar con él, pues bueno, Íñigo Vidondo, el patinador gastistarra que está entrenando en Canadá, tiene muy cerca las Olimpiadas de Pyeongchang en Corea del Sur, este próximo 2018, tiene participación este próximo fin de semana en Canadá, una prueba en Canadá, y si la saca adelante, que no me cabe la menor duda, que así será, pues estará en esas próximas Olimpiadas de Pyeongchang en Corea del Sur, que es complicado el poder llegar hasta allá. Y terminamos ya, ¿no?, este fin de semana con el ciclocross. Eso es, terminamos hablando de ciclocross, porque está Luisa Ibarrola, porque está Naya, porque está Ruiz de la Rínaga, Javi Ruiz de la Rínaga, que van a correr en el Orrio, una nueva prueba de la Copa de España, y en la que sobre todo Javi Ruiz de la Rínaga tiene que dar el do de pecho por los malos resultados cosechados anteriormente. Pues nada, ya nos traerás noticias frescas, ¿no?, el próximo lunes con toda esa actualidad deportiva. Muchísimo más deporte el lunes y esperemos que con buenas noticias. Un verdadero placer, Solay, como siempre. Igualmente. Buen fin de semana. Igualmente, y ustedes pasen buen fin de semana, pero seguimos con más información también.